Miami Parks está liderando un movimiento para promover un futuro libre de espuma en sus parques y playas. Está prohibido el uso de poliestireno en los parques de la ciudad, en un esfuerzo por crear un futuro más brillante para las próximas generaciones. El empleo de materiales como el estereofón, anime o espuma de poliestireno puede incrementar el riesgo de cáncer, además de emitir gases tóxicos al ser expuestos al calor. Asimismo, si se abandonan en la naturaleza, pueden tardar más de 500 años en descomponerse. Hay alternativas mejores y más sostenibles que se recomiendan. Los contenedores de aluminio, productos de papel recubiertos y sin recubrimiento, plásticos reciclables y bienes reutilizables que pueden llevarse a casa, son todas opciones más amigables con el medio ambiente y ayudarán a reducir la cantidad de residuos generados en los parques y playas de la ciudad de Miami. Trabajemos juntos por un futuro sostenible.